Italia, corazón del imperio romano, cuna del renacimiento, la buena mesa y tierra de artistas de la talla de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Un lugar mágico que vio nacer figuras como la de Giovanni Battista della Porta, reconocido alquimista y científico del siglo XVI, quien fuera creador del famoso efecto Pepper, truco que se conoce como la primera manifestación de magia, ilusión y hologramas. Esto parece un edificio, pero es una ilusión óptica, porque en realidad es un sombrero de copa y dentro hay un mago. Aquí vamos a ver el futuro, en el presente. Soy Amargume Pablos y esto es Al límite de la ficción. Giovanni, qué gusto, ¿cómo estás? Hola Amaro, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? Oye, cuéntame un poco acerca de la evolución de los hologramas. Los hologramas es una historia muy lunga. Se hace 500 años que se hacen proyecciones holográficas, solamente en los últimos 10, 15 años tenemos una tecnología muy perfecta. ¿Cómo? ¿Por qué estás hablando con él? Pero, ¿quién es? ¿Y tú? No, vamos a ver. Vamos, vamos, viene conmigo. ¿Qué es el efecto Pepper? El efecto Pepper es una cosa que nace originariamente en el 1500, aquí en Italia, con unos kermos, con unas inclinaciones. Esta imagen hace una reflexión y se crea una imagen dentro de un espacio real 3D. Todo el mundo está hablando de la realidad inmersiva, aumentada, holograma, pero la realidad, la verdad, está que hoy nosotros podemos vivir en un mundo como en Star Trek, en el ponte holográfico. Y la gente no puede decir que esto que está mirando es esta verdad o no. La manera como yo tengo todavía de poder diferenciar si algo es verdad o no lo es, es porque en el holograma no sale una sombra. Pero ahora estás trabajando en eso. Correcto. ¿Quiénes han venido aquí? Yo tenía que trabajar con diferentes artistas, como del livello de Ricky Martin, Jennifer López. Snoop Dogg tenía esta idea. Yo voy a hacer un concierto con un amigo que no está. Snoop Dogg tenía que hacer esta utilización de holograma durante el concierto en Coachella. Yo tenía que hacer esta utilización de holograma durante el concierto en Coachella. Recrearon la testa del rapper. Y después tenían que poner la cabeza en el cuerpo del doble. Y así nació Tupac. Todo el mundo podía mirar a una persona muerta cantando vivo, haciendo un dueto con otra cantante. O sea, no hay muerte. ¿Está presente en percepción? En percepción, sí. Quiero preguntarte por lo que hiciste con el primer ministro. Fue un caso famoso. ¿Qué hiciste a nivel político? Nosotros teníamos que trabajar con el primer ministro indiano, Neerandra Modi. Una vez tenía que hacer una conferencia holográfica en más de 140 diferentes pueblos. Tú pusiste la imagen de él en 140 distintas localidades. Correcto. Al mismo tiempo, ¿y la gente cómo reaccionaba? Estaban locos. No se lo creían. Estaba como si estaban mirando un dios. ¿Un dios o un fantasma? Un dios o un fantasma. Una persona que podía, gracias a la tecnología, comunicar directamente con la gente. Primera vez que ganan con mayoría. Total. Correcto. Chile es perfecto porque no es ancho, pero es muy largo. Entonces nosotros podemos pensar de crear un programa para facilitar la educación poniendo una cámara en la capital. En Santiago. En Santiago de Chile. Y en las zonas extremas. Van a recibir la imagen del profesor. Entonces no vamos a destruir la familia. Los niños, los chicos, tienen que ir a la escuela. Tienen que imparar y comunicar con un profesor holográfico. Me estás diciendo que el profesor de la capital puede aparecer en un holograma en las zonas extremas. Pero, ¿los niños ahí pueden también deliberar con el profesor? Claro. ¿Y el profesor también puede responder las preguntas de los niños? Claro. Es una comunicación directa. Lo más complicado para llegar a conectar todos estos lugares de Chile, los más remotos en el fondo, son las complicaciones geográficas que tienen las redes de telecomunicaciones para poder llegar a los lugares donde necesitamos llegar. En el TEL lo que vemos es cómo acercamos nuestra tecnología o nuestras redes hacia todos y le entregamos las oportunidades porque finalmente la tecnología o la conectividad se traduce en oportunidades para estas comunidades que hoy día están aisladas de tecnología. Es un acuario virtual. Es un acuario completo, virtual. Y es la sensación también tangible para el niño. Absolutamente sí. En el futuro próximo, los animales tienen que hablar explicando todos los componentes de la suavidad, en el mar. Y si queremos, por ejemplo, un tema médico. Para un tema médico, aquí tenemos una resonancia magnética normal que se hace en todos los hospitales del mundo. Se prende la imagen de la resonancia magnética y ¡voilá! El introducir tecnología hoy día en la educación lo que va a permitir es que sean niños como más conectados con el mundo, que sean niños tal vez donde se noten menos las brechas que existen hoy. ¿Este es tu padre? Este es mi padre, sí. ¿Tu padre fue el fundador? El fundador de esta empresa. Esta empresa está desde aquí, desde 1973. ¿Y él falleció? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Tres años. ¿Podrías convertir a tu padre también en un holograma? Sí, sí se puede, lo tenemos. ¿Cómo se puede decir? Es muy simple trabajar por los otros. Sí. Está muy complicado para mí. Emocionalmente. Emocionalmente es muy difícil de trabajar mirando la imagen 3D de mi padre. Lo entiendo perfectamente. Porque es como está vivo. Tengo que esperar más tiempo. Lo puedes hacer tecnológicamente, pero no lo puedes hacer emocionalmente. Correcto. Yo lo puedo. Entiendo. Entiendo perfectamente. ¿Tú eres de verdad? Claro que soy de verdad. ¿Y yo? Claro, mira, yo pienso que sí también, ¿no? ¿Lo somos de verdad? Uno, dos, tres. Un saludo. ¿Qué? Gracias.